Unos medios de comunicación como Globovisión, en las páginas web del Nacional, de Globovisión, de la BBC, de CNN, de Televisora Caracol, de La Voz, una cantidad de medios pudimos ver que tergiversando de manera malintencionada, porque eso no fue una ingenuidad, eso fue una línea política que le dieron los amos de estos dueños, no nos cabe la menor duda que desde el imperio norteamericano, a través de sus principales voceros aquí, Globovisión y la CNN, diseñaron desde esos laboratorios de guerra sucia que ellos tienen inmediatamente, ellos diseñaron la noticia y ellos plantearon que la Asamblea Nacional reconoce el estatus político de la FARC y del ELN, aquí está, Asamblea Nacional aprobó estatus político para la FARC y ELN, o sea, el mismo titular en todos estos medios, de una forma bien malintencionada y manipulada, pero que no es ingenua, que tiene un objetivo, tratar de crear y meterle más ruido a lo que tiene que ver con el canje humanitario, a lo que tiene que ver con una política de paz que el presidente Chávez viene asumiendo desde Venezuela y que viene siendo acompañado por las instituciones y por el pueblo y por los pueblos del mundo. Esta línea política es crear y meterle más ruido e incentivar la guerra, porque precisamente son los sectores que están en contra de la paz y en contra de la liberación de estos hombres y mujeres que están tanto en las manos de la FARC como en las manos del gobierno colombiano, que son el caso de los guerrilleros. Entonces hay una intención manifiesta de impedir a toda costa que se avance en el proceso humanitario que ha liderizado el presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba. Y por otra parte atacar a la Asamblea Nacional, porque es un objetivo atacar a la Asamblea Nacional en este año para tratar de que estos sectores de la derecha, de la ultraderecha, estos fascistas, puedan tomar nuevamente las posiciones que ellos mismos relegaron, a las que ellos mismos renunciaron. Porque no es posible que cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la jefe de Estado, presidente de todos los venezolanos, da una información oficial, entonces sale Globovisión y le responden, no le responden ellos, ponen a responder a los paramilitares. O sea, desde Globovisión los paramilitares le responden al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y eso es inaceptable. Acuerda, primero, respaldar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en su propuesta al solicitar reconocer el carácter deligrante de los movimientos y surgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, como señal de voluntad en darle un trato político que genere confianza en las futuras negociaciones en el camino a la paz en Colombia. Las diputadas y los diputados que estén por aprobar el acuerdo pedido por secretaría, presentado por el diputado Saúl Ortega, sirvan sin indicarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. Gracias por ver el video.